Se llevó a cabo en Nueva York el TechCrunch Disrupt para ver el mundo de una manera distinta. La experta en cultura digital Kathleen de Monchi asistió a la expo y nos cuenta de qué se trata este encuentro. Es una feria que te da una ojeada al futuro y es interesantísimo porque de verdad hay jóvenes que no tienen mucho dinero que están creando en un hackathon, pero al mismo tiempo hay compañías que ya tienen investores y también hay gente de todos los países. Un día hubieron cubanos, otro día hubieron unos rusos. Es una feria que dura dos días. Claro, es una representación del mundo global de hoy y la tecnología justamente hace eso. La digitalización une y crea oportunidades. Recién mencionabas a los inversionistas o inversores y me pregunto, en este contexto de TechCrunch Disrupt, ¿había un lugar donde podían presentar sus ideas a inversores ángeles, aquellos que pueden realmente comprar la vida y ayudarlos a ellos? Sí, cada uno tenía un lugar donde estaba allí el día entero, pero al mismo tiempo presentaban su concepto y después había un granador. Y esta vez fue muy interesante porque fue Rocket Graham, que fue uno de los jóvenes que ni sabía si iba a poder presentar. Y lo que él tiene es un mercadeo en tu teléfono portátil, donde si tú quieres ser artista, puedes encontrar a alguien que hace ritmos en otro lugar. Puede ser en África, en América del Sur, y se reúnen a través del internet para crear canciones y después esos las pueden compartir en la red. Así que de verdad uno ve que el mundo se está poniendo muy pequeño. Claro, además es oportunidad para aquellos que por ahí están lejos del lugar donde se mueven los negocios, que generalmente es en el hemisferio norte, a excepción de Australia. Entonces, en este caso, puede acercar oportunidades a aquellos que tienen el talento, pero que están distantes. No tecnológicamente, porque por ejemplo, esta entrevista que estamos manteniendo de Atlanta a New York, la distancia técnicamente no existe. Bueno, ¿cuáles fueron las tecnologías innovadoras que viste en esta conferencia TechCrunch? Vi la maquinaria que se ve en los aeropuertos de Moscú para reconocer las caras del individuo. Ahora, esa tecnología la van a poder utilizar cuando vas a comprar tus coches. Por ejemplo, tú llegas a una tienda, en tres segundos ya te han captado en una foto, pero al mismo tiempo han analizado qué tipo de persona eres y cómo el vendedor te debe de vender el coche. Y yo lo probé y quedé de verdad muy sorprendida, porque tres segundos no es nada. Ahora, ¿la gente se daría cuenta que en este caso en la compra de un vehículo están viéndolo con ese ojo electrónico o es algo que te advierten y te dicen vamos a hacer este ejercicio? Eso es lo que yo pregunté exactamente y de verdad ahora ya no hay privacidad. Claro. Porque como lo piensas, a cada minuto nos están captando por todos los lados y ahora somos datos de información a donde sea que estemos con nuestros móviles. Así que bueno, si nos podemos tener una experiencia mejor cuando vamos a comprar un coche, tal vez es una cosa buena, pero al mismo tiempo uno tiene que tener ojo pendiente que ya no tiene privacidad. De un lado más divertido, Guillermo, esa misma tecnología para los juegos, tú puedes captar una imagen, una selfie en tu móvil, pero al mismo tiempo en menos de tres segundos ya tienes un modelo en 3D, lo que llaman el Face DJ. Así que es muy divertido también. Es el equilibrio o el esfuerzo para el equilibrio constante entre la privacidad y también el beneficio, ¿no? Porque bueno, la sociedad, el comercio debe crecer. Hablemos del Internet de las cosas, que yo a ti, Kathleen, te identifico con el Internet de las cosas, porque siempre que te veo estás muy interesada en el tema, en Las Vegas, en New York, donde sea, Barcelona, Berlín. Sí. Son dispositivos que mejoran la vida de las personas y que nos hacen utilizar el tiempo en forma más eficiente. Sí. ¿Cómo está el Internet de las cosas? Vi una idea de verdad que, bueno, que es un poco de locura, pero al mismo tiempo ya ahora la están concretizando. Se llama Dog Parker. Fíjate, si tú tienes un perrito, estas son casitas para tus perros que puedes alquilar, pero bueno, tienen aire acondicionado. Tú desde tu teléfono puedes ver cómo está tu perrito. Qué bien. Es como un taxi, tú también puedes tomar una reservación, cuesta 20 centavos por minuto y cuando ya sale tu perro y va a entrar otro con las luces UV, lo limpia. Esto es un concepto nuevo, ya tienen 20 casitas en Brooklyn y encontraron justamente dinero para ya tener 100 más. Así que estamos viendo el Internet de las cosas que va a mejorar la vida de la ciudad. Y este año, de hecho, ya desde el CES lo vimos, como la influencia de la verdadera inteligencia artificial. Es decir, no solamente un elemento que podemos utilizar un teléfono como control remoto o un asistente virtual, pero agregándole el hecho de que el sistema puede pensar y tomar decisiones por uno. Ya es la multiplicación infinita, es exponencial la posibilidad que podemos obtener a través de esto. Quiero cerrar, Kathleen, con nuevamente TechCrunch Disrupt. ¿Quiénes fueron aquellos que asistieron a este lugar? Me refiero a género, hombres y mujeres, que viste mayormente, países de origen, edades, profesiones, el perfil del asistente. Bueno, siempre hay más hombres que mujeres, pero bueno, poco a poco estamos viendo más mujeres que se están presentando. Vimos gente de todas las edades, estudiantes, por ejemplo, de Virginia Tech, que presentaron un casco nuevo que va a cambiar la manera de tener la seguridad. Por ejemplo, ahora cuando tú estás en la bicicleta, los cascos son bien grandes. Y ahora con estos de Diamond Inn Park, ellos crearon como un baseball cap bien pequeño que funciona mejor que los que están ahora. Entonces, cada idea que ve es algo que está cambiando todo lo que, de verdad, como dicen, disruption. ¡Indicленas! ¿No hay cunidad porstatούμε todas las cosas?